Yo he sabido, se quitan la máscara en el trabajo, se relajan las medidas, bueno y se han dado algunos focos importantes. Y en algunos lugares, que actuamos rápido, en Yaracuy, en Chivacoa, recuerdo hace cuatro semanas, en Sucre, en Cumaná, actuamos rápido. Actuamos rápido, pum, paramos, hicimos pruebas masivas, trancamos el centro de trabajo donde se produjo, lo trancamos por un tiempo. Y luego se reactivó prueba a prueba, hombre a hombre, mujer a mujer. Así es, donde aparezca un foco, vamos a actuar de esa manera. Hay gente que a veces se quiere oponer, no, no, a mí nadie me va a sacar de aquí, a mí nadie me va a hacer pruebas. No, yo soy dueño de este sitio, no, usted no es dueño de nada. Aquí hay una situación especial de pandemia y aquí tiene que haber orden y colaboración con las autoridades. A todo nivel, a todo nivel. No estamos para estar con jueguito, con jueguito. Como dicen, el que entendió, entendió. No estamos para jueguito, estamos para cuidar la salud. Y si surgió un foco en un sitio, ahí se actuó. Y se actuó de la manera que actuamos, pues. De manera consciente, con argumentos, protegiéndonos, protegiéndonos, haciendo la prueba, hospitalizando a la persona que sale positiva, aislando a los contactos, como siempre, pues. Ustedes me entienden, ¿verdad? Bueno, en Caracas, pues. ¿Dónde más?